Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tachan de ridícula a Galilea Montijo durante sesión de hipnosis en hoy. Galilea Montijo desató un gran número de críticas negativas y fue tachada de ridícula en la red tras protagonizar una sesión de hipnosis en hoy. Este viernes el mentalista mexicano Jorge Astiaro estuvo en el matutino de Televisa, donde realizó una prueba a los conductores Paul Stanley y Galilea Montijo, quien desde que inició la sección mencionó que cree en el poder de la sugestión. Jorge Astiaro inició el segmento mencionando que hay muchos mitos alrededor de la hipnosis que la han desacreditado, por lo que hay una idea errónea de cuál es su propósito, e invitó a la audiencia a su espectáculo divulgativo el próximo 29 de diciembre para experimentar en carne propia los beneficios de esta disciplina. Galilea Montijo expresó nuevamente que no da crédito a la mentalización, por lo que Astiaro, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo, comenzó con los ejercicios. En la primera dinámica, el mentalista le pidió a los conductores que siguieran sus instrucciones al pie de la letra, y ordenó que colocaran sus brazos al frente para que al momento que él contara tres juntaran las manos y entrelazaran los dedos. Sin embargo, Astiaro se saltó el primer paso y juntó ambas palmas, consiguiendo que ambos conductores lo siguieran, al mencionarles su error, Galilea Montijo dio un golpe a Paul y lo culpó por su equivocación. Posteriormente, el mentalista les pidió a los conductores que hicieran uso de su imaginación para concretar el siguiente ejercicio, pero Galilea Montijo fracasó ante Paul Stanley, quien experimentó el poder de la sugestión en todo su esplendor. Galilea Montijo pataleó al darse cuenta de que no pudo llevar a cabo la dinámica, pero reconoció que en realidad estaba pensando en otras cosas, lo que le valió un gran número de críticas negativas en la red, pues los internautas aseguraron que no solo se portó grosera con el invitado, sino que ni siquiera se comprometió con su participación en la sección. A continuación te dejamos el link del video en la caja de comentarios, para que juzgues tú mismo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!